Miles de ateos reivindican en el corazón de Washington un mayor espacio en la vida pública estadounidense. Han querido mostrar su ateísmo en medio de una campaña por la candidatura republicana centrada en temas religiosos y belicistas. Me enfurece que gente muera de sida porque la Iglesia les ha convencido de que si utilizan preservativos Jesús llorará, dijo la bloguera Greta Cristina. La concentración de la razón patrocinada por 20 grupos ateos, seculares y humanistas fue anunciada como una fiesta para mostrar que este segmento de la población estadounidense está creciendo a un ritmo más acelerado que ningún otro grupo religioso. Hay gente como el candidato republicano Rick Santorum, abiertamente católico, que pregona sus ideas sobre la contracepción o el matrimonio entre homosexuales. Esa gente utiliza un lenguaje incendiario y no criticamos la religión en sí porque es un tabú. Las investigaciones de la última década indican que los estadounidenses sin afiliación religiosa conforman entre el 15 y el 16% de la población.